Raimundo Cruz, entrevista a... Le saludo y le pregunto, ¿cómo está la situación en la capital de la República? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Dios. El avance ya es un avance bastante bueno, excelente. Estamos a un 75-80%. Ahorita, pues, únicamente, lo número elaborando fuertemente aquí en Álvaro Obregón 266, donde se sigue trabajando. Y ahorita estábamos retirando dos contenedores de 3 mil litros cada uno de gas LP en la calle de Nicolás San Juan y Xola, de un edificio de cinco niveles que está completamente dañado. Todos los muros estructurales están dañados. Era un peligro que estos contenedores estuvieran allá arriba. Ya los retiramos y ya nos vamos ahorita al otro delto. El jefe Vulcano, le pregunto, ¿ya pasaron las 72 horas de rigor donde dicen las autoridades, el protocolo internacional, y se escucha mucho ruido, estamos en la calle, nosotros al sur de la ciudad, donde fue golpeada literalmente la capital de la República. Ya pasaron las 72 horas. ¿Hay esperanza todavía de vida? ¿Ustedes, como los héroes de este país, en este caso los héroes hoy de la Ciudad de México, ¿hay esperanza todavía de descansar algunas terceras con vida? Mire usted, pues, ya ahorita ya se ha checado perfectamente bien. Ya no hay ninguna, pues, algo que tuviéramos por ahí, que hubiera una persona, varias, etc., ya no la hay. Pero puede ser que ya sería una cosa imposible después de las 72 horas, porque ya se chocó perfectamente bien. Como, por ejemplo, la escuela allá de Réptame, Enrique Réptame, esa fue checada perfectamente bien. Al primer momento que arribaron los bomberos, se dijo lo que estaba. Y ya ven que continuaron que era esto, que era lo otro, pero era lo normal de siempre que unos hablan, otros opinan, en fin, etc. Pero estamos ya bien, ya vamos próximos a terminar los eventos. Jefe Vulcano, le pregunto, alrededor de 300 las víctimas, dice el Secretario de Salud que hay como 80 y tantos con condiciones graves, hay alrededor de 60 más o menos desaparecidos. La cifra podría incrementarse todavía, más de 150 en la Ciudad de México. Bueno, si llega a incrementarse sería una cosa muy mínima, es una cosita muy baja. Afortunadamente, pues, está todo, la capital ya está controlado todo, no hay ningún problema. Y le calculo yo, muy poco, casi es una cosa de importancia lo que se falta. Oiga, ¿qué se hizo bien en este terremoto y qué se hizo mal? ¿Qué es lo que había que destacar de las autoridades de la sociedad y qué es lo que nos hace falta desde su punto de vista? Mire usted, en el terremoto hubiera habido mucha gente que hubiera salido mal, hubiera perdido la vida, pero se ha trabajado bastante fuerte, sobre todo llevando la prevención. Y la prevención la gente la ha admitido. Los pequeños, los pequeños, es increíble que los pequeños manejen la prevención. ¿Por qué? Porque ellos son nuestros admiradores. Y cuando nosotros vamos a las escuelas, al jardín de niños, y hablamos de prevención, ellos encantados. Los recibimos los sábados cuando van con sus padres, o van con la maestra a las estaciones, ahí hablamos de prevención. Y la gente, la sociedad, ha comprendido que la prevención es determinante para salvar la vida de las personas. Jefe Vulcano, un abrazo afectuoso, un reconocimiento. Estaremos en comunicación próximamente, porque su trabajo es de todos los días, ya queda ratito, y no sabemos cuándo va a ser la próxima emergencia. Buenas tardes. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por todo a ustedes. Gracias. Gracias.